Y el mensaje es este, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Gran Yo Soy Yahweh, lo voy a dar a conocer, y es para ministros. Dios, el Señor me decía ayer, me decía, bueno, ayer fue 15 de abril, no creo que di la fecha, 15 de abril, es bueno dar fechas para no ser perdidos en cuanto a lo que escuchamos de los mensajes que nos da el Señor. Y me decía, muy airado, con un tono muy airado, me decía el Señor, hija, diles, diles a mis, a los ministros, a los pastores, que yo pasaré con el hacha, me decía enojado, muy enojado. Yo pasaré con el hacha cortando aquellos árboles, que aparentan estar frondosos, que aparentan dar buen fruto, me decía el Señor. Pero por dentro están pudridos, agusanados están, hija. Yo paso con mi hacha por los altares, les he dado tiempo, les he dado tiempo, me decía el Señor. Misericordia ha estado sobre ellos en todo tiempo. Pero no quieren entender, me decía, no quieren entender, que ya el tiempo está llegando a su fin. No me creen, me decía, no me creen. Yo he cogido a mis atalayas en todo el mundo, para hacer llegar a cada ministro, lo que yo veo en ellos, para que salven su alma. Pero no me quieren escuchar, no quieren creer. Ellos creen que yo estoy en esos lugares, pero yo no estoy allí. Ellos hacen todo en sus fuerzas, para demostrar su orgullo, su soberbia, que ellos pueden. Usan mi nombre en vano, hija. Me decía, muy airado, hermanos. Yo hoy estoy tranquila. Pero yo ayer me puse a escribir, y le decía, yo no quiero escribir más, papá. Dejaba de escribir. Luego me tomaba en otro lugar, y me decía, tienes que hablar. No es fácil hablar de esto, hermanos. Yo no quiero que nadie perezca. Solo escuchar su voz me asusta. Me aterra escuchar su voz airada. Imagínense los juicios, hermano. Hasta el más fuerte, el hombre más fuerte, doblará sus rodillas aquel día del juicio que le llegue. Porque así va a suceder, hermanos, no quieren creer. El señor me decía, a causa de estos ministros. Rebeldes, soberbios, altivos. Se llevan consigo a muchas ovejas detrás de ellos al infierno. Porque eso va a suceder, me decía, hija. Ovejas ciegas, me decía. Ovejas ciegas. Que no saben discernir, que no piden mi dirección. Seguidoras de hombres, me decía enojado. ¿Acaso no pueden pedir mi dirección? Solo hablan de mí, pero no me conocen. No conocen a mi espíritu santo. Hablan mucho de mi espíritu santo, me decía. Pero yo no soy su amigo. No, me decía. El pastor es su amigo. El pastor es su amigo y con ellos se irán, me decía. Porque no quieren oír. No buscan mi dirección. Están comiendo fruta podrida. Porque no pueden discernir, me decía el señor. Yo tendré misericordia para aquellos que inocentemente han caído en esas iglesias. Aquellas que se han desviado, aquellas iglesias, las cuales yo no mandé a levantar. Fueron levantadas por hombres, codiciosos amantes al dinero. Y hay muchas iglesias que han levantado, me decía el señor. Por negocio. Aquellas iglesias que han levantado por negocio. Se han condenado solas. A ellas ni siquiera les hablo, hija. Porque yo no los mandé a abrir. Nada. Ellos no son mis hijos. Son personas amantes al dinero que buscan sus beneficios. Yo estoy advirtiendo, me decía el señor. Aquellas iglesias, aquellos ministros. Que yo, que yo hija, el gran yo soy. Que yo levanté. Él me decía en un tono muy airado. Yo ayer estaba muy mal, hermanos. En una ocasión, hace mucho tiempo atrás. El señor me dijo, hija, yo te haré sentir mis tristezas. Te haré sentir mis alegrías. Te haré sentir mi enojo, mi ira. Pero no en toda mi plenitud, me decía. Yo te haré sentir mi enojo, mi ira, mi alegría. Mi amor, mi ternura. Solo un ápice, me decía. Un ápice te haré sentir, me decía. Porque si yo te hago sentir mi ira en toda mi plenitud. Te morirías, hija. Te morirías. No resistirías, me decía. Yo ayer le decía a papá. Si esto es un ápice de tu ira, yo no la quiero conocer en toda tu plenitud, papá. Te misericordia. Yo le decía ayer, te misericordia. Yo no voy a escribir, le dije ayer. Arrodillada, le decía. Por favor, papá. De misericordia de los ministros de tu pueblo descarriado. De misericordia. Por favor, déjame, déjame, déjame implorarte, misericordia. No me hables. Es muy fuerte lo que viene, amado pueblo. Que mis oídos no quisieran oír más. Pero va a suceder, va a suceder. Oh, santa. Yo decidí grabar hoy este audio nuevamente. Hoy es 16 de abril. Para estar más tranquila, pero... No puedo, hermanos. Yo quisiera que ellos que no creen en esto... Yo quisiera que el papá, nuestro Yahweh... Les haga sentir igual un poquito. Para que puedan creer y sepan que esto no es invento, no es mentira. A uno, papá, lo viene de madrugada a hacer despertar. A orar, a interceder. Y uno con alegría se levanta, aunque tiene sueño. Sí, estoy en esta carne, hermanos. Y tengo sueño muchas veces. Pero papá con ternura me viene a hacer despertar. Muchas veces antes de hacerme despertar, me dice algo. Con voz audible de su Espíritu Santo. Me dice algo, hermanos. Ese es el Dios Todopoderoso. Él no es mudo. Él sigue hablando, hermanos. Obedezcámosle. Él está pidiendo que oremos y velemos y cesar. Está en su palabra. Pero no lo estamos haciendo. No lo estamos haciendo. Él está buscando obreros dispuestos, amorosos. Con voluntad, con fuerza, con decisión. Él quiere a esos obreros, amados. Hermanos, pongámonos en la brecha. Oveja, pida dirección al Señor, al Espíritu Santo. Que lo guíe. Hay muchas iglesias falsas. Están abriendo iglesias por dinero. Por negocio, hermanos. No son hombres llamados por Dios. Tenga cuidado a dónde está yendo. Cuide, cuide su alma, su salvación. Cuídela, atesórela, por favor. Pida dirección al Espíritu Santo. Pídale que en estos días el Espíritu Santo nos va a guiar a toda plenitud con denuedo. Escúcheme. Es real. El Espíritu Santo no lo podemos ver. Pero lo podemos sentir. Él habla. Es real. Es real. Tenemos toda una Biblia, sus sagradas escrituras, donde nos habla de su Espíritu Santo. Conózcalo. Vívalo. Por favor. No desperdicie estos últimos días. Ya no. No los desperdiciemos. Atesoremos estos últimos días, preciosos hermanos. Pastor, ministro, evangelista, maestro, quien sea. Vamos con fuerza a la brecha. Cosémonos que estamos viviendo estos últimos días. Hagamos bien el trabajo. Muchos, muchos de los tiempos pasados, los apóstoles, los profetas del tiempo de nuestro Señor Jesucristo, hubiesen querido vivir este tiempo que estamos viviendo ahora. Pero no, hermanos. Hemos sido nosotros. Y tenemos que ser valientes, continuar, esforzados. Así nos quiere el Señor, en santidad, en obediencia. El Señor me decía, ayer, hija, yo puedo mirar la envidia, el egoísmo, la altivez de mis hijos. Dios, si yo tomo a alguien para usarlo, si yo levanto un ministerio, el otro ministerio es egoísta y la envidia. Lo mira por sobre los hombros, me decía el Señor. Se miran por sobre los hombros, en lugar de alegrarse, de festejar juntos como un solo cuerpo. Se han dividido, están divididos. El Señor me mostraba hace cuatro meses atrás, en un sueño, como Él nos ve a su iglesia. Y yo voy a hablar de esto en un live, no sé cuándo, pero eso está ahí guardado. Lo hablaré en el tiempo de Yahweh. No doy un paso sin que Él me guíe. Y el permiso ya está. Solo tengo que organizar algo por acá y poder hablar sobre este tema, sobre la división. Él me había dado una enseñanza y me dijo, estudia esto y vas a hablar. Yo cuando me preparé en ese estudio, lo tengo ahí guardado. Yo le dije, papá, ahora tú vas a poner el sello, porque esto no es mío. Yo no soy evangelista, yo no soy pastor, yo no soy maestra. A mí me has llamado como simple intercesora, Yahweh. Así es que tú me vas a dar, papito amado, el sello de esta enseñanza. Y aquella noche, Él me mostró en un sueño como Él ve su iglesia, hermanos. Qué tremendo sueño me dio Él. Me dijo, esto tú vas a hablar. Primero tú vas a dar la enseñanza que has preparado. Y luego vas a dar lo que yo te mostré en el sueño. Porque es poder de Dios y el que quiera creer que lo crea y el que no, que lo deseche. Porque mucha gente está creyendo mentiras y aplauden. Pero lo que viene de Yahweh lo están rechazando. Eso está sucediendo, amado pueblo. Porque no hay discernimiento. ¿Sabe por qué no hay discernimiento? Porque leemos poca palabra. Doblamos poco nuestras rodillas. Estamos todo el día atados al celular, tal vez. En hobbies. En muchos y muchos cristianos, el celular está ocupando el primer lugar que le pertenece a Yahweh. Está ocupando el celular. Y de eso debemos cuidar. Cuidar nuestro tiempo que le pertenece a nuestro Dios Todopoderoso. Que por Él amanecemos un día más con vida. Para honrar su santo nombre. Para servirle, amado pueblo. ¿No nos dio un día más para desperdiciarlo en el celular todo el día? En nuestras diversiones. ¿Estamos viviendo tiempos diferentes de la gracia? Tiempos finales. Tomémoslo en cuenta. Dejemos a un lado, amado pueblo, el orgullo, la altivez, la arrogancia. Esa falsa humildad que hay en la iglesia. Una falsa humildad. Un falso amor. Un falso amor. Dios nos está viendo todo. Todo. Todo, hermanos. No seamos hipócritas. Amémonos con amor sincero. Venimos y nos damos un abrazo y por detrás nos apuñalamos. Así estamos. Como cuerpo de Jesucristo. Así estamos, amados. Lo que el Señor muestra es para todos. Para todos. Para todos nosotros. Yo les envío un fuerte abrazo. Y que el Señor nos siga dando sabiduría, entendimiento, conocimiento para llegar hasta el final. Pero el Señor pasa con su espada, con su hacha. Hemos abusado de su gracia. Pero viene a cortar a muchos ministros. A muchos ministros viene a cortar. El Señor me decía que se arrepientan, hija. Que se arrepientan hoy. Que pasen vergüenza hoy. Porque si no lo hacen, me decía ayer el Señor, yo tengo escrito esto. Si no lo hacen, diles, hija, que pasarán vergüenza. Pero no solo vergüenza, sino dolor, dolor por la eternidad. Así me decía el Señor airado. No quito ni aumento. Que se arrepientan, diles que, decía hija, diles que se retiren de mi altar ahora. Que pasen vergüenza ahora. Que no sigan parados predicando como si nada sucede porque mi pueblo no puede ver. Está ciego. Pero yo sí puedo ver el gran yo soy. Yo miro todo. Y el fruto, el fruto que por fuera parece brilloso, hermoso, delicioso por dentro, está podrido. Y me decía agusanado. Así está, hija. Me decía enojado. Bueno, mis preciosos hermanos, esto creo que se va a hacer más largo. He cumplido, he cumplido con dar este mensaje. Ay, en contra de mi voluntad. Realmente que es en contra de mi voluntad. No quisiera, yo quisiera hablar cosas bonitas. Porque me ha usado para hablar solo de juicios a mí. Me ha usado solo para hablar juicio, juicio, juicio. Y me decía, papá, dame mensajes de aliento, de algo diferente. Pero es como él quiere, no como yo quiera, mis amados hermanos. Eso es así y no podemos cambiarlo. Estamos en sus manos. Él decide. Yo somos, somos, él es nuestro dueño. No puedo hacer, al menos yo no puedo hacer nada, nada. Sin pedirle permiso. Sin pedir su dirección. No puedo. Porque puedo cometer errores, amado hermano. Todos podemos cometer errores. Podemos estar llenos de conocimiento, llenos de asunción. Pero aún así, si no pedimos su dirección, cometemos errores, amado. Bueno, yo les envío un fuerte abrazo y les amo mucho. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.